Una vez más, Estados Unidos y Colombia demuestran con hechos concretos la excelente relación bilateral que existe entre ambos países. Donald K. Steinberg, administradora adjunto de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, llegó a Colombia con 180 millones de dólares para contribuir al financiamiento de los programas de cooperación de Estados Unidos a Colombia. Los 180 millones de dólares se suman a los 615 millones de dólares que desde 2009 el gobierno de Estados Unidos ha entregado a Colombia con el fin de mejorar las condiciones de vida de víctimas y población vulnerable, de fortalecer la presencia y efectividad del Estado, de promover medios de vida lícitos en zonas afectadas por la violencia, de contribuir a la promoción y defensa de los derechos humanos, de apoyar programas orientados a reducir los impactos del cambio climático y promover el uso de fuentes de energía limpia y renovable. Al reafirmar nuestros lazos de amistad y cooperación, entendemos la firma de este acta como un apoyo fundamental a las prioridades de desarrollo, paz y prosperidad del gobierno nacional. Los representantes del gobierno de Colombia, al igual que la delegación del director Steinberg, resaltaron los avances de seguridad en Colombia, avances que permiten que parte de los recursos aportados por el gobierno americano sean usados en programas sociales que beneficien directamente a la población desplazada. Gracias. Gracias.